Casi la mitad del pueblo estadounidense desaprueba la respuesta del gobierno del presidente Donald Trump a la emergencia humanitaria en Puerto Rico a raíz de la devastación del huracán María, señaló hoy un sondeo. 49% de la población asignó una calificación reprobatoria al manejo de los esfuerzos de alivio para los 3.5 millones de estadounidenses que residen en la isla, comparado con 32% que aprobó las acciones presidenciales, de acuerdo con una encuesta de Associated Press North. En contraste, el presidente obtuvo mejores calificaciones por su manejo de los esfuerzos de rescate, recuperación y reconstrucción de Texas y Florida con motivo del azote de los huracanes Harvey e Irma. El sondeo señaló que 48% de los estadounidenses aprobó el desempeño del presidente en estos dos estados, mientras que 27% emitió una opinión desfavorable. La encuesta fue realizada antes del viaje de Trump a Puerto Rico este martes, donde supervisó las acciones federales de alivio, aunque también generó controversia por sus comentarios a las autoridades de la isla. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien fue atacada por Trump debido a las críticas de la funcionaria sobre la lentitud de las acciones de emergencia, se mostró indignada por las palabras del presidente. Hasta el momento, solo 7% de los residentes de la isla ha recuperado el servicio eléctrico. Según Mulvani, los medios informativos solo reportan el porcentaje, pero no explican que la administración Trump ha priorizado restablecer la electricidad a hospitales, centros de tratamiento de aguas y asilos. Notimex.